Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy los acompaño en La Voz del 21. Con nosotros también estará el doctor Jorge del Castillo, ex presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Alan García, sobre quien reflexionaremos un poco al conmemorarse hoy cinco años de su fallecimiento. Doctor del Castillo, bienvenido a Perú 21 TV. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo entiendo que es una vocación de reconocer la trascendencia de Alan García como hombre de Estado, como presidente dos veces del Perú y como un peruano que consagró su vida al servicio de la patria. ¿Cuál es su reflexión, su recuerdo más cercano, el que se le viene primero a la mente de Alan García? ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nos conocimos en el partido. Alan, muy joven, fue enviado a Europa. Era una persona excepcional, estudió allá. Y después ya nos integramos muchísimo más en el año 82, cuando él fue elegido secretario general. Y yo también integré el Comité Ejecutivo Nacional por vez primera. En el 82, fíjese cuánto tiempo he emitido. Y luego de eso, en el 90, perdón, quizás antes, ¿no? Antes él jugó un rol importante, por ejemplo, para mi candidatura a la Cali de Lima, hablando del año 86. Luego, en el año 90, me pidió que asuma su defensa judicial y política. Recuerde usted que empezaron una serie de ataques y maniobras en Sirias. Y nosotros eso lo logramos detener. El informe LARC, tiene descuenta millones, tiene una casa junto a Jules Iglesias, se llevó los aviones Mirage, una serie de cosas que inventaban la gente enemiga y que evidentemente nosotros pudimos uno a uno todos los cargos que se le hacían, los desmontábamos, que quedaban mal, porque daban evidencia que eran nada más que patrañas, ¿no? ¿Cómo cree que sería actualmente Alan García? ¿Cuál sería su papel a nivel político? Ya han pasado cinco años de su fallecimiento y la situación política en general ha ido empeorando, muchas crisis políticas en nuestro país. ¿Cuál cree usted que habría sido el papel de Alan García en este 2024? Lo que tenemos que comparar es el gobierno de Alan García desde 2006 al 2011, un gobierno de gran crecimiento económico, no obstante la enorme crisis económica internacional que se dio hacia finales del 2008 y parte del 2009. El Perú, con buena economía, resistió a que firme esta crisis, logramos remontarla en el mismo 2009, y en el 2010 ya estábamos otra vez creciendo a ritmo del 9% de crecimiento anual del PBI. Entonces, como usted comprenderá, esto se debía a varias cosas. Primero porque Alan, como presidente, era un líder. Él marcaba el camino. Formaba un equipo, como lo formaba conmigo y con los otros ministros de Estado al inicio y después con los demás equipos. Se supervisaba directamente la labor que hacía cada ministro en muchas dependencias públicas. tenía una visión de Estado. Eso es muy importante. Si el hombre de Estado no tiene una visión a dónde vas a llevar al Perú, entonces no puedes esperar que con palos de ciego avances. No, no. Esto tiene que tener una planificación, un orden, un concepto. Y creo que su liderazgo señaló para el Perú un marco de confianza y estabilidad que es fundamental para que se generen los efectos que deseamos. Es decir, captar inversión nacional o extranjera, invertir mucho de ello en infraestructura, carreteras, hospitales, colegios emblemáticos donde se le mire y eso generaba más y más empleo. Tan así que, por ejemplo, en esa época nació el buen entendimiento entre el sector de la construcción civil, los sindicatos de construcción civil y la empresa patronal de construcción civil, Capeco. no hubo huelgas. Había en pleno empleo. No había necesidad de hacer paros ni huelgas ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Ahora es eso exactamente. Por eso mucha gente extraña la presencia de Lan García, porque él supo ponerle rumbo al Perú, rumbo al país norte. En cambio, ahora estamos desde el 2011 para acá, esto ha ido de más a menos y ahora estamos casi tocando piso. Bueno, creo que tocamos piso con Pedro Castillo y ahora estamos más o menos desde el punto de vista democrático mejor, desde el punto de vista económico, igual. ¿Cree usted que él hubiera continuado en política, en una política activa, que hubiera volvido a postular a la presidencia o hubiera preferido manejar el partido ya un poco más desde adentro? Sí, yo creo que quizás él ya no aspiraba a otras posibilidades electorales, quizás ya no hubiera querido, pero siempre era un referente para el Perú, no solamente para el África. Estoy seguro que si Alan estuviera vivo posiblemente en muchos de estos estropizos de los últimos tiempos, en que hemos tenido seis presidentes en seis años y 22 ministros del interior y ¿sabe Dios qué? Ese desastre no se daría. Para el que vea usted el nivel de orden, solamente le quiero comparar. En el mismo lapso que Pedro Castillo tuvo, creo que 74 ministros, 74 cambios de ministros, nosotros tuvimos uno. Eso le da una referencia de lo que significa un gobierno estable versus un gobierno que no sabe qué hacer. Ahora, ¿cuál es su análisis respecto de lo que pasa el partido, el partido aprista? ¿Cómo se encuentra ahora tras el fallecimiento o la pérdida de su líder Alan García? ¿Y qué posibilidades tiene de volver realmente a competir tal como lo hacía con él a la cabeza en unas justas electorales? Bueno, es muy difícil generar un vacío como el de Alan, por su nivel, por su cultura, por su calidad y capacidad individual, por su convocatoria. Es muy difícil. Como ha sido también muy difícil llenar el espacio que nos dejó ahí en la torre, igualmente. Son hitos que se van dando. Pero, lo importante es que prevalecen las ideas, la doctrina. Las personas pasan como pueden pasar y tenemos el más grato de los recuerdos de esta presentación. Pero, cuando hay un esquema, cuando hay una visión del país, cuando hay una doctrina que nos une, cuando hay sangre de los mártires del partido que nos hacen liberar de una manera permanente, cuando cumplimos como este año 100 años de fundación del APRA que lo vamos a conmemorar el 5 de mayo en la Plaza de Hacho una invitación abierta que estamos haciendo a toda la ciudadanía, cuando estas cosas pasan en un partido histórico como el APRA, pues, hay un futuro más aún cuando vemos que vienen elementos jóvenes a nosotros. Y esos elementos jóvenes son los que nos vamos a ir a nosotros. Nosotros no hemos cumplido un plazo, un periodo o una ejecutoria. Son las nuevas generaciones las que tienen que impulsar esto. Yo espero que con buen criterio, comunidad partidaria, renovando, espero que en segundo semestre de presente año un congreso partidario para elegir a nuevas autoridades del partido. Estoy seguro que el APRA va a hacer un buen papel en las próximas elecciones, tendrá una importante célula parlamentaria prista, podrá participar exitosamente en elecciones regionales y municipales y no estamos descartados para una opción de entrar a segunda vuelta y de ahí pasará lo que tenga que pasar. Doctor del Castillo. ¿Por qué? Doctor del Castillo. Y uno de sus jóvenes podría ser Federico Dantón García Chesman, el hijo del, el último de los hijos del presidente, del expresidente García. Ustedes han tenido oportunidad de conversar con él. Él le concedió una entrevista a Perú 21, una entrevista exclusiva el año pasado a nuestro diario al conmemorarse cuatro años del fallecimiento de su padre y él, bueno, lo evocó, lo recordó y no parece a la luz de esas declaraciones y también de su participación en el triste episodio del velorio y el entierro del expresidente, una participación política. ¿Ustedes han mantenido contacto con él? ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Él podría encarnar de alguna manera o encarnar ese liderazgo que está buscando el partido y que quizás aún no encuentra? Mira, mucho depende de la voluntad de él. Es un joven que está en etapa formativa todavía, está estudiando economía, no tiene la edad para la postura de nada, ya veremos en el futuro más adelante, depende de su vocación, de sus decisiones, que no las podemos todavía definir a estas alturas de la vida. Me parece que es un chico con muchas condiciones, con muchas simpatías, muy parecido a su padre, tremendamente parecido. Pero bueno, vamos a esperar tiempo al tiempo. La política es ideas, no es necesariamente herencias o cosas así. Yo sé que son cuestiones interesantes que uno añora, pero fundamentalmente son ideas. Entonces, en la medida que estemos nosotros compenetrados en las ideas, homogenizados en las ideas, entre todos, sean cercanos o no Alan García, pues tendremos nosotros un partido para rato, porque eso es lo que importa, que la organización política se sostenga, siga desarrollándose la vida, porque uno postula por el APRA, como partido, no a título personal. Ahora, coincidiendo con esta fecha que es importante para toda la militancia aprista y para el partido, el deceso del expresidente García, ha salido también a la luz una película que especula mucho sobre las circunstancias del deceso del presidente García. ¿Usted ha tenido oportunidad de verla? ¿La va a ir a ver? ¿Qué comentarios ha recibido al respecto? ¿Cuál es su idea al respecto de ese tema? No, no lo he visto porque creo que no se ha estrenado formalmente todavía o por lo menos para el público, ¿no? Pero alguien que la ha visto me ha dicho que no es ofensiva, es una cosa especulativa, que es parte de, vamos así, de motivar el imaginario popular, ¿no? Hay mucha gente que piensa que Alan García no muere, que... Son partes de las riendas urbanas que se van construyendo, ¿no? Y que no es la primera y será la última. Yo puedo confirmar estamos a cinco años de su lamentable desaparecimiento. Ese es el hecho concreto. Que haya gente que piensa en otra cosa, que haya gente que haga una película para especular con tal o cual cosa, bueno, no, tampoco vamos a ir a bloquear ni oponernos ni hacer ningún tipo de desorden por eso. Son libres de un partido, de un país donde hay libertad de expresión, creo que hay que respetar la actividad creativa de otras personas. ¿Y qué le diría usted? En la medida que no sea ofensiva, que no sea fuera de lugar, no hay ningún problema. ¿Y qué le diría precisamente usted a quienes especulan sobre esa posibilidad de que el presidente García esté vivo y que no haya fallecido hace cinco años como se informó? Le quiero decir una cosa que... Le voy a decir una cosa que tiene razón. ¿Cómo tiene razón? Porque pese a haber pasado cinco años, Alan García todavía está en la mente de la gente. Y si está en la mente de la gente, está vivo. Está vivo en su pensamiento, está vivo en su vocación, en su entrega al Perú, en su compromiso con la patria. En eso está vivo. Y la gente lo siente así, pues. No es que esté físicamente vivo. Está en la cabeza, en el cerebro, en la inteligencia de los peruanos que interpretan la necesidad de poder volver a contar con un personaje como él. En buena hora. En buena hora que alguna gente piensa así. Pero esclareciendo de qué tipo de actividad y de actualidad se tiene, ¿no? Doctor, quisiera cambiar un poquito el tema y hacerle una última consulta. Usted es abogado de la doctora Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación. Y mañana tienen una audiencia, tengo entendido, que ustedes habían solicitado que se reprogramen en la Junta Nacional de Justicia, donde se va a discutir este informe de la doctora Inés Tello que recomienda su destitución como fiscal suprema. Quería, por favor, conocer al respecto si se les aceptó o no este pedido de reprogramación y con qué expectativas va usted a esta audiencia. Falta menos de 24 horas para audiencia y ni nos han contestado. Estoy revisando permanentemente la página web de la Junta de la Justicia ni chis ni mus. Es una falta de respeto, ¿me entienden? Porque no es que he perdido la programación porque se nos ocurrió, sino porque hay elementos y argumentos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si la inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vázquez es válida o no. en lugar de esperar eso ellos se adelantan para destituir a la doctora Benavides y que en el caso que mañana ha pasado la Junta del Tribunal Constitucional por ejemplo decía que es válida la exclusión de estas personas, ¿cómo quedamos? O sea, el inhabilitado destituye. Así es la cosa. La persona que está fuera de la edad que marca la ley para resolver es la que propone la destitución. Así es la cosa. Realmente, como usted comprenderá, aquí hay un atropello de algunas personas en ese sentido. Nosotros hemos pedido la postergación porque también se ha enterado y nosotros hemos presentado un escrito pidiendo que dos de los miembros de la Junta se aparten. La doctora María Zavala que ella misma ha pedido apartarse. ¿Por qué? Porque hay una serie de compatibilidades, relaciones, etcétera. En el caso está repitiendo. y el doctor Guillermo Tomberri. ¿Por qué Tomberri? Porque como Villanueva había sindicado que Tomberri benefició, según él, a Patricia Benavides para ser elegida fiscal suprema, entonces le han abierto un proceso a ambos, a Tomberri y a Patricia Benavides. Son co-investigados. ¿Cómo el co-investigado va a ser el juez de su co-investigado? No tiene sentido. Por eso, como ve, como usted puede entenderme, Patricia, no es un capricho ni una cuestión dilatoria. Es una cuestión de sentido común que debiera con buen criterio a la Junta postergar esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y resolver este tema de las abstenciones o indivisiones que no son pocas cosas, son sumamente importantes. ¿Qué van a hacer ustedes si no hay una respuesta de la Junta Nacional de Justicia o si eventualmente hay una respuesta pero es negativa a su solicitud de reprogramación de la audiencia? Claro, y podría ser una respuesta cuando ya pasó la audiencia o cuando ya empezó como la vez pasada. ¿Lo crees usted? El 6 de diciembre cuando yo fui a la audiencia y pedí qué pasó con los escritos. Me dijeron si ya fueron notificados y después descubrimos que habían sido notificados cuando nosotros estábamos sentados ahí en la Junta hablando. A esa hora estaba notificando recién. En derecho, en procedimientos de derecho hay una cuestión que se llama el plazo razonable. Yo tengo que tener un plazo razonable para impugnar, observar, reconsiderar pero si no me dejan tiempo de nada, si me lo dan faltando un minuto o me lo dan tarde, pues no hay forma de reconsiderar. Entonces, eso es abuso del derecho. Eso no corresponde. Nosotros acá queremos un procedimiento limpio. ¿Cuál es la necesidad de hacer una cosa a tontas y a locas? Por ejemplo, déjenme decirle, yo tengo aquí la estadística de los procesos de la Junta de Naciones de Justicia. Tiene 91 procesos. El de la doctora Benavides es el 92. Los 91 desde el año 2020 a la fecha no se han resuelto, se han resuelto otros, pero hay 91 pendientes. El 92, que era el último que entró, ahora lo han pasado a primer lugar. Hay derecho. ¿Por qué no sirven el orden de entrada de los dependientes como es la norma en el Poder Judicial y en cualquier otra disposición pública? ¿Por qué esa obsesión de que el último pase adelante para decapitar a la fiscal de la Nación? Eso es un abuso al derecho, ¿me entiendes? Creo que esto es que ojalá se corrigiera y no se haciera estos procedimientos express, en los cuales, por ejemplo, nosotros pedimos la reconsideración de la suspensión hace cuatro meses y no resolvimos. Según la norma, ellos tenían diez días para resolverlo. Han pasado 130 días. 13 veces más no resuelven. En cambio, en una semana si se la quieren decapitar, destituir a la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. Muchísimas gracias, doctor del Castillo, por haber tenido esta conexión con Perú 21 TV y La Voz del 21, por esta remembranza de quien fuera el expresidente Alan García, líder del partido APRISTA. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Gracias. Quería decirle que anoche le hicimos un homenaje en Valdezón Subarte y esta noche va a haber una misa en San Francisco en Barranco. Así que seguramente la gente que a través de la web va a ver esta entrevista y tiene la oportunidad de acompañarnos. Le agradezco mucho. Gracias a usted, doctor del Castillo. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. En La Voz del 21 nos acompañó el doctor Jorge del Castillo, quien fuera presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del doctor Alan García, quien, como se recuerda hoy, falleció hace cinco años. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.